Bueno, sin dudas, el tema del momento, Venezuela, la preocupación, el interés, la verdad es que los ojos del mundo siguen depositados en Venezuela. Ya 19 días transcurrieron desde las elecciones. Muchísima expectativa por lo que vaya a ocurrir mañana con la histórica, probablemente, marcha movilización que se va a estar desarrollando dentro de Venezuela, a pesar de la represión y en todo el mundo, para pedir que se cumpla el resultado de las elecciones del 28 de julio. Al mismo tiempo, bueno, todo lo que es la mediación, el papel de los distintos actores internacionales, sobre todo de Luis Ignacio Lula da Silva y de Gustavo Petro, que son los dos líderes que están hoy fungiendo un poco como negociadores. Ayer ya había habido mucha repercusión a partir de que Lula ya en boca suya directamente hablara de la posibilidad de una repetición de las elecciones. Luego también planteó la posibilidad de un gobierno de coalición, lo escuchábamos ayer. Bueno, volvió a hablar Lula de Venezuela, dejó varias consideraciones acerca de lo que pasó en esas elecciones, acerca de cómo califica al régimen de Maduro. Escuchemos la primera parte. Yo voy a preguntar de nuevo, ¿a Venezuela vive una dictadura o una democracia? Yo creo que la Venezuela vive un régimen muy desagradable. ¿Es una dictadura? No, no creo que es una dictadura. Es diferente de una dictadura. Es un gobierno con vies autoritario, pero no es una dictadura como conocemos tantas dictaduras en este mundo. Lo que yo creo es que la Venezuela es un país interesante para el Brasil, es un país que tiene un kilómetro de frontera con el Brasil, es un país en el que el Brasil llegó a tener casi 5 billones de superávit comercial. Es un país que puede ser un gran parcero del Brasil en la construcción de una fuerza política. Maduro dice que no quiere ningún observador. Interesante esta respuesta de Lula porque muestra la difícil situación en la que está el presidente brasileño en relación al régimen de Nicolás Maduro. Porque vos fijate que no lo califica como una dictadura cuando no hay forma de... Ningún análisis mínimamente objetivo podría no decir que es una dictadura, un régimen que tortura, secuestra y que se roba las elecciones. Es decir, que ni siquiera admite la más mínima expresión de voluntad popular. Pero claro, él por un lado no asume esa posición de reconocerlo como una dictadura porque tiene una posición de alianza histórica con el chavismo. Porque está claro que si fuera un gobierno de otro signo político diría abiertamente que es un gobierno golpiste y que no está cumpliendo con la democracia. No hay mucha duda porque es lo que ha hecho Lula con otros casos. Ahora, al mismo tiempo, sabe que tiene que marcar distancia. Sabe que no puede avalar lo que está haciendo Maduro. Entre otras cosas no lo puede avalar porque las consecuencias podrían ser peligrosas para Brasil. Entonces habla de un régimen desagradable, de un régimen autoritario y hace mucho hincapié en el interés que tiene Brasil en que la situación de Venezuela se resuelva. Porque hay una frontera común, porque hay intereses económicos comunes. Bueno, eso habla de esta situación y de esta posición de equilibrio que por momentos lo hace querer que Maduro continúe o favorecer una continuidad de Maduro y por momentos lo hace tomar más distancia. No fue lo único que dijo. Escuchemos un segundo extracto. Con mucho respeto y mucho cariño, el problema de Venezuela será resolvido por la Venezuela. Se va a extrañar, pero yo cuido de los problemas de Venezuela. Yo tenía 21 días en la presidencia de la República, en 2003, cuando fui en la posse del presidente de Ecuador, y ahí encontré con Chávez, y ahí había un problema de un referendo de la briga de Chávez con la oposición. Yo propus a creación de un grupo de amigos de Venezuela y participó Estados Unidos, que era tido como un país que dio el golpe, participó a España, que fue el cara que reconheció el empresario que assumió la presidencia, y participó Brasil, participó Argentina, no sé si el Canadá. El dato concreto es que conseguimos resolver el problema político y hubo el referendo y las cosas volvieron a normalidad. Ahora es la misma cosa, hubo una elección. Hubo una elección. Hubo una elección. La oposición dijo que ganhou las elecciones. Maduro dijo que ganhou las elecciones. ¿Qué que yo estoy pediendo para poder reconocer? Quiero, al menos, saber si fue verdad los números. ¿Cadé la ata? ¿Cadé la afiliación de las urnas? ¿Cuándo Maduro coloca en cheque las elecciones del Brasil? Veja, no tiene problema. Él tiene el derecho de colocar. No voy a impedir que él coloque. Lo que quiero saber es lo siguiente. Aquí en Brasil, su ciudadano está en Internet. Él va a saber cuántos votos Lula tuvo en cada ciudad del Rio Grande do Sul. Bueno, varias cosas que deja también esta segunda declaración. De vuelta, es un intento de hacer un equilibrio muy difícil de sostener. Porque por un lado dice, pone en pie de igualdad al gobierno y a la oposición. Dice, el gobierno dice que ganó las elecciones. ¿Y dónde están las pruebas? La oposición dice que ganó las elecciones. ¿Y dónde están las pruebas? Que muestren las actas. Bueno, la oposición las está mostrando desde hace 20 días las actas. Desde el día siguiente ya había una página web disponible donde uno podía entrar y revisar y puede hacerlo hasta ahora. Cómo salió en cada lugar del país las elecciones. Y hay una copia del acta que es un acta que imprime la misma máquina electoral en este sistema de voto electrónico que tiene Venezuela. El que no presenta las actas públicamente es el régimen. Si la oposición presenta las actas y el régimen no lo hace, no hay mucha más vuelta que interpretar como que los datos que da la oposición son los verdaderos y que el régimen no muestra ningún acta porque no tiene datos reales para sustentar la pretendida victoria de Nicolás Maduro. Y esto es lo que han dicho los observadores internacionales, los únicos dos neutrales que existían allí, que era el Centro Carter y el panel de expertos de las Naciones Unidas. Ahora, al mismo tiempo, le deja un mensaje fuerte a Maduro porque le dice, bueno, efectivamente, cuando fueron las elecciones en Brasil, cualquiera podía entrar y ver cuánto saqué yo y cuánto sacó Bolsonaro en Río Grande o Sul. ¿Por qué el CNE no habilita eso 19 días después? Bueno, las posiciones que planteó Lula hoy, sin salirse demasiado del libreto de lo que ya había planteado ayer, con dos propuestas claras, una la del gobierno-coalición y la segunda la repetición de las elecciones. En la misma línea se viene manifestando Gustavo Petro. Recordemos, ayer de hecho se reunieron los dos cancilleres, Mauro Vieira de Brasil con Luis Gilberto Murillo en Bogotá, de Colombia. ¿Y qué es lo que dijo Petro? Bueno, una hoja de ruta que va muy bien la misma línea que lo que plantea Lula. De Nicolás Maduro depende de una solución política para Venezuela, que lleve paz y prosperidad. Habla de la experiencia del Frente Nacional colombiano, es decir, sugiriendo la idea de un gobierno de coalición como lo había planteado Lula. Y después da una serie de puntos sobre lo que debería ocurrir. Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Es decir, la idea de que Estados Unidos levante las sanciones antes de que haya concesiones. Sería una inversión respecto del orden, pero bueno. Amnistía general nacional e internacional. ¿Aquí qué está diciéndole? Le dice a Estados Unidos, levantá la orden de captura contra Maduro, Diosdado Cabello y todos los miembros del régimen. Pero le está diciendo al régimen también, levantá, liberá todos los precios políticos que mantenés. Garantías totales a la acción política. Acá le está diciendo Petro, aliado estrechísimo de Nicolás Maduro, le está diciendo a Maduro, tenés que permitir que la gente se manifieste y pueda salir a la calle a protestar sin poner la presa. Le está diciendo eso. Es fuerte también. Para ser un aliado de Maduro, que le marque estas cosas, es un problema para Maduro. Gobierno de cohabitación transitorio, lo que decíamos, sumándose a esta propuesta de un gobierno de coalición con Lula. Y nuevas elecciones, y acá es importante, libres. Libres. Es decir, Petro le está diciendo a Maduro, las elecciones que hiciste el 28 de julio no fueron elecciones libres. Bueno, en la misma línea, dos aliados de Maduro que están diciendo, no reconozco que ganaste las elecciones, no reconozco que fueron justos los comicios, tenés que ir a una negociación. Y en todo caso, hacer una nueva elección con todas las garantías que no estuvieron presentes en esa primera elección. Bueno, esa propuesta no convence ni a la oposición ni al régimen. Esta es la realidad. A ninguna de las dos partes la convence. María Corina Machado con argumentos bastante razonables, diciendo gente que tuvo que arriesgar su vida para que esas elecciones se realizaran y ustedes me piden que yo las repita cuando ganamos aún así de forma amplia. Escuché su respuesta. Con relación a estos esquemas de coerción, hay que tener mucho cuidado porque los ejemplos a los cuales se hacen referencia son ejemplos en los cuales han habido diferencias de orden política entre los grupos en conflicto, pero ambos han sido grupos democráticos o por lo menos no involucrados en actividades criminales. Y este no es el caso. Nosotros estamos ofreciendo incentivos y salvaguardas, pero una transición a la democracia. Y desde luego le hemos dicho a aquellos actores cercanos al oficialismo que quieren contribuir con esta transición, que nosotros no vamos a llevar adelante un proceso de venganza o persecución. Por el contrario, les estamos abriendo los pasos diciendo que hay una oportunidad para que ellos puedan tener una vida política cumpliendo las reglas democráticas en el futuro. Bueno, aquí en realidad era Machado respondiendo a la otra propuesta, la idea de un gobierno de coalición, diciendo, claro, algo muy interesante. Bueno, una cosa es hablar de un gobierno de coalición entre dos rivales políticos, entre dos actores que forman parte de un sistema donde se respetan las reglas, y otra cosa es hablar de un gobierno de cohabitación y de coalición entre un régimen que viola los derechos humanos, te secuestra, te tortura, te echa del país, y un movimiento político que pretende la restitución de la democracia no es la misma. Pero el tema central, la repetición de las elecciones, ¿por qué la oposición se niega? Bueno, escuchá los argumentos de Machado. Se va una segunda elección y si no le gustan los resultados, ¿qué vamos? Una tercera, o sea, una cuarta, y una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la organización ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar, y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos, o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. Dos argumentos centrales que hay que tener en cuenta de esta posición de Machado. Primero, vos, Lula, que ganaste una elección totalmente libre, donde las reglas te permitieron hacer campaña sin ningún tipo de restricción, la ganaste por un puñadito de votos, porque fue un balotage parejísimo con Bolsonaro, por un puñadito de votos, me estás diciendo a mí que tuvimos que ir a una elección con yo, que soy conmigo, que soy la líder de la oposición, proscrita. Donde hasta último momento no se sabía si iba a poder haber candidato o no. Donde no podía participar de cualquier campaña porque me ponían preso, ponían preso a mi gente. Tengo seis personas en una embajada que no le dejan salir. Y aún así gané, gané por más de 30 puntos de ventaja. Y vos, me estás pidiendo a mí que yo repita las elecciones, es como una burla para toda mi gente que arriesgó la vida y que hoy en este momento está presa o muerta por haber conseguido el éxito electoral del 28 de julio. Claro, es entendible esa posición. Y lo otro, que es lo que te diría quizás es más de fondo. Ponele que, digo, bueno, dejo todo eso de lado y en pos de ver si esa puede ser una salida, voy a otras elecciones. ¿Y por qué Maduro respetaría otras elecciones? Si lo que está demostrando Maduro es que está aferrado al poder, ¿por qué respetaría una derrota que sería la consecuencia lógica de unas elecciones si son mínimamente libres, considerando lo que pasó el 28 de julio? Por eso, lo que dice Machado tiene tanto sentido que el propio Maduro rechaza esta posibilidad. Y así lo decía anoche cuando se lo preguntaban, con mucho respeto hacia Lula y Petro, porque sabe que son puentes que no puede romper, por lo menos ahora, pero rechazando de plano esta posibilidad. El expresidente Bolsonaro de extrema derecha, aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, también el grito fraude, y no aceptó la derrota. Y fue el tribunal de Brasil quien decidió. Y nadie salió desde Venezuela, nuestro gobierno ni nadie, y creo que en el mundo a pedir nada, sino decidió el tribunal, santa palabra tribunal de Brasil. Es un asunto de Brasil. Clarísimo. Brasil, todo bien, pero ustedes no se tienen que meter con nosotros porque nosotros somos los que tenemos que resolver, así como ustedes resolvieron la discusión electoral cuando Bolsonaro decía que había habido fraude. ¿Y qué resolvió en Brasil? El tribunal. Bueno, acá en Venezuela tienen que resolver el tribunal. Claro, el tribunal que maneja él. Ahora te voy a contar en qué está ese proceso que está llevando adelante el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela respecto de las elecciones. Pero antes, esto no quedó solamente entre Machado, Maduro y a nivel internacional Lula y Petro. Porque Estados Unidos se metió de lleno en esta polémica, de forma insólita hay que decirlo. Porque poco después de que Lula planteara esto, de que Petro emitiera el comunicado que veíamos antes, el presidente de los Estados Unidos, en un giro que aparecía como realmente extraordinario respecto de la posición que venía adoptando la Casa Blanca, dijo que avalaba la repetición de las elecciones. Escuchalo, de voz del propio Joe Biden. Clarísimo. La periodista le pregunta, el periodista de Boa le pregunta, ¿apoya nuevas elecciones en Estados Unidos? Carlos, I do, dijo Biden, sí, lo apoyo. Nuevas elecciones en Venezuela, no en Estados Unidos. I do, sí, respuesta categórica. ¿Cómo? Si la posición de Estados Unidos era que ya había ganado el mundo González y su rutia. Por eso, en una muestra de la crisis política que hay hoy en Washington, inmediatamente el Departamento de Estado tuvo que emitir un comunicado desmintiendo al propio presidente. Fíjate lo que publicaba la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que no tiene lugar asiento físico en Venezuela, sino en Colombia, pero decía esto, claro. La política de Estados Unidos sobre Venezuela sigue sin cambios. Maduro debe aceptar que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Más de 12 millones de venezolanos votaron por el futuro de su país el 28 de julio y sus votos deben ser respetados. Clarísima la posición de Estados Unidos. No se ha modificado, no se apoya la repetición de las elecciones, que evidentemente va a ser una propuesta más que naufragará. Y esto vuelve a poner entonces todo un desafío sobre Lula, principalmente, y Petro en segundo lugar, respecto de cómo, de qué posición adoptar si este plan también es rechazado por el propio régimen, sobre todo. ¿Cuánto más están dispuestos a presionar a Maduro para por lo menos no terminar siendo cómplices de la continuidad de esta dictadura? Y ahora la pregunta, ¿y cómo está el proceso electoral dentro de Venezuela? ¿Cuál es la maniobra que está desarrollando Maduro? Bueno, lo escuchábamos recién. Él dice que está todo bien porque se está desarrollando un proceso de monitoreo y de auditoría a través del Supremo Tribunal de Justicia, que comenzó ayer el proceso de verificación del material electoral presentado por el CNE. Es decir, el mismo CNE que no publica nada hace 19 días, supuestamente sí le permite al Tribunal de Justicia revisar la información. Y esto es lo que está diciendo ahora la Presidenta del Tribunal. Esta sala pasa a realizar las siguientes consideraciones. Primero, se procedió a realizar presencialmente por esta sala electoral la supervisión y control del proceso de peritaje del material que se encuentra a disposición de esta instancia judicial y en custodia del Consejo Nacional Electoral, consignado por el CNE, las organizaciones políticas y los excandidatos participantes. Dicho peritaje se encuentra en proceso de ejecución por un grupo de expertos en materia electoral con los más altos estándares técnicos y científicos nacionales e internacionales, garantizando el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico, el cual se hará de manera directa, personal y diariamente durante todo el proceso. Segundo, durante el desarrollo del peritaje que están realizando los profesionales expertos en la materia, esta sala electoral, conforme a los artículos 7, 12 y 14 del Código de Procedimiento Civil aplicables al presente caso por remisión expresa del artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus más amplias facultades de investigación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Tercero, culmino... Así anunciaba Carilia Rodríguez, este peritaje técnico realizado por expertos científicos con los mayores estándares, cuando hay tantas palabras, es porque lo que hay es pocos hechos. ¿Ustedes se imaginan que Maduro puede llegar a tener actas que prueban que ganó y en vez de hacerlas públicas, de mostrárselas al mundo y decir estas son las actas verdaderas, no las que muestra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado? Las actas son estas. En vez de hacer esto, terminando con la discusión, se las va a mandar a un tribunal para que, en secreto, sin que pueda haber ninguna cámara, sin que pueda haber ninguna imagen, el tribunal termine certificando que las actas son las que dice Maduro y que efectivamente ganó Maduro. Es inverosímil absolutamente. Lo importante es que esta farsa que se está desarrollando en este Supremo Tribunal, que como sabemos tiene a Carilia Rodríguez, que es una militante chavista confesa, ni siquiera es avalado por Lula ni por Petro. Es decir, ni siquiera los aliados de Maduro avalan la farsa que se está desarrollando en este Supremo Tribunal, con lo cual no va a tener ningún tipo de consecuencia en agregarle legitimidad a lo que claramente fue un fraude extraordinario, frente al cual mañana va a haber una protesta que probablemente va a ser muy, pero muy importante. La oposición convocada por María Corina Machado va a salir a las calles porque todavía, a pesar de que tiene todo en contra, todavía mantiene la esperanza de que pueda haber un cambio y de que pueda respetarse su voluntad popular. Cobertura especial de The News desde la mañana temprano en esta marcha mundial, porque va a ser en Venezuela, por supuesto, el eje, pero además va a haber presencia en todo el mundo donde la gente va a salir a manifestarse para pedir que haya democracia en Venezuela. ¡Gracias!